A esta hora nos vamos al Estado de Aragua y es que se desarrolla la acostumbrada rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela. Nuestro compañero Guillermo Villegas nos amplía. Adelante, Guillermo, te escuchamos. Sí, efectivamente, Marilyn, nosotros establecemos el siguiente contacto informativo de la sede del Partido Socialista Unido de Venezuela acá en el Estado de Aragua, donde va a dar inicio la acostumbrada rueda de prensa a cargo de su primer vicepresidente, Diosdado Cabello Rondón. Veamos. Muy buenas tardes, buenas tardes. A todas y a todos. Agradecer su presencia. Nos encontramos en la reunión semanal del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y esta vez nos ha tocado la reunión en el Estado de Aragua, en Maracay, la de todos los caminos. La del Comandante Chávez, la del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, Aragua, la del Saman de Güere. Para nosotros es un placer estar aquí. Saludamos a la compañera gobernadora Karina Carpio, que ha estado con nosotros. Y a todos los equipos políticos del Estado, las alcaldías, los municipios, perdón, equipo político estadal. A los jefes y jefas de VCH con sus equipos, jefes y jefas de comunidades y de calle con sus equipos. A la militancia de base del Partido Socialista Unido de Venezuela. A todos y a todas un gran abrazo. A los venezolanos y venezolanas que nos escuchan y nos ven por los medios de comunicación y por las redes sociales. Bueno, en esta reunión hemos tocado algunos puntos, ¿no? La extraordinaria jornada de movilización que ha tenido el Partido Socialista Unido de Venezuela en los municipios, en las parroquias donde hemos ido. Y donde ha estado la dirección nacional. En cada una de estas actividades hemos puesto algunos lineamientos de esas actividades. Cuando vamos a un municipio, solo se debe mover la gente de ese municipio. Cuando vamos a una parroquia, igual, no estamos llevando gente de ningún otro lado, sino gente del mismo sector. Eso nos permite una relación directa, directa, con la dirigencia. Porque ahí se presentan los jefes de calle, los jefes de comunidad, los jefes de VCH, la señora que es de organización en la calle. Y en un instante, ellos se pegan de uno ahí y nos van contando. Mire, en esta calle viven tantas familias. En esta calle hay tantos votantes. Aquí tenemos tantas personas enfermas que necesitan atención. Aquí tenemos tantos niños. Aquí hay una escuela. La escuela tiene problemas o no tiene problemas. La acaban de arreglar con las bricomiles. Uno recibe un diagnóstico pormenorizado, pero además auténtico. ¿Por qué? Porque es de la propia fuente. No hay, ¿cómo se llama?, intermediarios. Es nuestro pueblo. Eso lo hemos venido haciendo, lo vamos a seguir haciendo. La JPSU sigue desplegada por todo nuestro territorio, completando la tarea de la territorialización en calles y en comunidades. Ya VCH están listas, las otras están bien avanzadas. Y vamos creando toda una estructura del partido para hacer y construir la revolución bolivariana. La revolución, nuestra revolución, la revolución socialista, a la cual invitamos a todos los venezolanos y venezolanas. Vénganse con nosotros. La más grande garantía de tranquilidad en este país es la revolución bolivariana. La más grande garantía de tranquilidad en este país es la revolución bolivariana. El que tenga alguna duda, vea pues el desastre de los sectores opositores. En una jornada creo que de inscripción, en unas primarias, donde no están todos los sectores opositores, solo un grupito, creo que es el sector minoritario de la oposición representado. En una jornada, 14 candidatos, cada uno declaraba para insultar al otro. Y esa es la pelea a la cual ellos quieren llevar a los venezolanos y las venezolanas. Mientras en el chavismo, nosotros empujamos la unidad de nuestro país. Empujamos la soberanía, la independencia. Empujamos que este país siga adelante. A pesar de las amenazas, de bloqueo, de sanciones, nosotros apostamos por la paz de este país. Y somos la mayor garantía de paz y de tranquilidad. Estamos viendo también, y saludamos el esfuerzo de la CELAC, en un relanzamiento de la CELAC. Había hoy aquí en Venezuela un congreso de ciencia y tecnología de los países de la CELAC. Lleva nuestro presidente Nicolás Maduro, vimos otros jefes de Estado allí, los ministros y ministras de ciencia y tecnología de los países de la CELAC. Para ir avanzando en la unión de los pueblos, sobre todo la unión de los pueblos, que va más allá de la unión de jefes de Estado o de países por intereses meramente económicos. Los pueblos, cuando se unen, se unen con el corazón, con el alma. Son capaces de traspasar fronteras para defender en lo que creen. En lo que creen. Ayer fue, ayer 24. Ayer, el sábado, sábado, San Juan. San Juan, San Juan es una tradición extraordinaria aquí en Venezuela. Tuve la oportunidad de acompañar varias veces a nuestro querido hermano Aristóbulo Isturis allá en Curiepe. En Curiepe. Pero San Juan es por toda Venezuela. Las parrandas de San Juan es parte de los ritos, creencias de nuestra gente, de nuestro pueblo. El baile, los que bailan tambor, la dibernal. Si es verdad que baila tambor, yo no bailo nada. Estamos iguales, compadre. Si lo sacan, baila tambor, digan que saquen uno que baile. En la vega me bailaron, pero de lejos. No, no, yo no bailo nada de eso, señor mayor. Pero en verdad nos sentimos contentos cuando nuestro pueblo está contento y sale a festejar. Sale a celebrar. Sale a celebrar. Contrasta la alegría del pueblo llano, del pueblo, de ese pueblo de calles, de comunidades, de sectores populares. Contrasta mucho con el odio, con la amargura de algunos sectores de la oposición venezolana. Contrasta. Esta semana también se aprobó la reforma de la ley de los consejos comunales. Necesaria. Fue aprobada. Debe entrar en vigencia. Y adentro, ¿verdad? No ha sido hoy. Hoy debe entrar en vigencia. Está en la presidencia de la república. Pero es un avance, ¿ve? Un avance. Son cambios necesarios. ¿Por qué? Porque la ley se aprueba, se pone en ejecución. Entonces tú comienzas a ver dónde hay trabas. Dónde la cosa no avanza al mismo ritmo. Y para eso están los cuerpos legislativos para hacer las reformas correspondientes. Y además celebramos pues la presencia de Venezuela en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. El compañero presidente Nicolás Maduro banderó la selección nacional. Estamos en El Salvador. Deseamos a nuestros atletas la mejor de la suerte. El mejor desempeño para poner en alto el nombre de Venezuela. Y va hasta Yulimar, ¿verdad? Está Yulimar. Debe ser un espectáculo ver allí pues a Yulimar. Un atleta de élite, campeona mundial, campeona olímpico. Va a estar representando a nuestro país para darle fuerza moral a nuestra gente. Bueno, así hemos estado trabajando y seguimos desplegados. Si hay alguna pregunta les agradezco. Muy buenas tardes. Iniciamos el ciclo de preguntas con Guillermo Villegas por Venezolana de Televisión. Buenas tardes. Vicepresidente, la oposición venezolana el día sábado cerró las postulaciones para las primarias. Las primarias que van a ser realizadas el 30 de octubre. ¿Cómo evalúa la dirección nacional estas primarias que entendemos se van a realizar sin el acompañamiento del CNE? Sin ningún tipo de supervisión. Es decir, ¿cómo evalúa la dirección nacional el escenario postprimaria? ¿Consideran que los que van a participar van a aceptar los resultados? Entendiendo pues que hay personajes allí como Enrique Capriles, del César Lórzano, María Corina Machado que no tienen antecedentes muy favorables. Y ya usted lo mencionaba, ya empiezan las declaraciones, ya por lo menos escuchábamos a Capriles hablando de que María Corina Machado solo le habla a un sector del país. ¿Consideran ustedes que habrá aceptación de los resultados por parte de los candidatos de la oposición? Gracias, Guillermo. Hay una novela que se llama Crónica de una muerte anunciada. Y ahí se llama el protagonista Santiago Nazar, Crónica de la muerte anunciada. Igual, Crónica del desastre anunciado. Con la diferencia que Santiago Nazar aquí son las primarias. ¿Por qué va a ser un desastre? Tú hablabas de algunos de ellos. Esa gente se habla, o mejor dicho, ellos creen que el mundo es lo que se mueve alrededor de ellos. Los ombligos, pues los ombliguitos del mundo. Un mundo muy reducido. Tan reducido es que vimos las manifestaciones de las inscripciones, ¿no? En la... Donde las estaban haciendo. Muy escuálidas, todas. Porque los que pusieron fotos así corridas, a ras de suelo, el miércoles les voy a presentar las fotos desde arriba. Para que veamos la realidad de lo que había ahí, pues. Y cómo eran las cosas. Muy, muy, muy deficiente la movilización. Creo que inclusive quedaron muy mal. No les llovió, no hubo... O sea, no hubo una excusa de la lluvia, pues. Pero más grave es, Guillermo, que tú escuchas los discursos de ellos. Y son... Se refieren a esa pelea. O sea, escuchamos a Superlano, por ejemplo, decir que él no va a convocar a bailar salsa. Eso no es contra mí. Eso es contra... Contra Capriles. Capriles diciendo que María Corina representa a las clases altas y él es el representante de la clase pobre. De la clase humilde. Me dicen, entonces, fin de mundo. Fin de mundo. Lucha de clases en la oposición. Uno podría haber pensado cualquier cosa. Pero eso a estas alturas, ¿no? Que María Corina y Capriles sean los defensores de la lucha de clases. Genera ansiedad. Eso. O escuchar, por ejemplo, a Andrés Velázquez llamando ridículo a Rosales, porque Rosales mandó a que le aguantaran el puesto. Andrés Velázquez, que ridículo es él, que llamó a la abstención y ahora se inscribe para las primarias. Es una pelea entre ellos. Por eso decimos que es crónica de un desastre anunciado. De lo cual no van a salir ilesos. Van a salir peor de lo que llegaron a esas primarias. Pero peor. Porque es imposible que alguien que apoye, por ejemplo, a Prosperi o Prosperi, no sé cómo es que se pronuncia eso, vaya a apoyar a María Corina cuando María Corina dijo que ella no quiere saber nada de los corruptos, los adecos. O sea, ¿cómo van a salir después a decir, esta es la mía? O cómo van a salir la gente de la clase alta a apoyar a Capriles, si Capriles dice que la candidata es, 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 representa, María Corina representa a la clase alta. O sea, ellos están bombardeando los puentes por donde pasan o por donde deben pasar. Tú en la retaguardia no puedes quedarte sin, ¿cómo se llama?, sin salida. Entonces ellos llegaron y todo hacia atrás destrozaron los caminos. Por eso es que ellos se acostumbraron a decirme un paso atrás. Son expertos en eso. En fracasar, y esto va a ser un fracaso, un desastre, un verdadero desastre. Que van a reconocer resultados. ¿Quién va a estar reconociendo resultados, compadre, si tú me vas a sacar de una cajita? Yo estoy feliz. Porque se hacía en cajita. Y le he pedido a la dirección del partido, a nuestros dirigentes, que vayan a esos sitios cuando estén, ¿cómo se llama?, escrutando, para que tú veas las peleas. Y los graban. Graban todas las peleas porque, imagínate los testigos de A, B o C. Cuando sus jefes, lo que pregonan es odio, hacia abajo, son dirigidos, ¿qué tú crees que van a hacer? Odio. Que no se van a hablar entre ellos. Y eso es mentira, que van a contar cada, ¿cómo se llama?, cada papeleta. Lo que sí te puedo asegurar es que al finalizar el proceso le van a meter candela a lo que quede. Eso ahí te lo puedo asegurar. Gracias, Guillermo. Por los medios alternativos y comunitarios, Radio Cautiva 98.3 FM, Kiramara Reyes. Bueno, muchísimas gracias, Kiramara Reyes de Cultiva 98.3 FM, integrante del Sistema Aragüeño de Comunicación Popular. Somos 30 medios alternativos aquí en el Estado de Aragua. Bueno, para hacerle las preguntas correspondientes en dos ámbitos. A nivel político nacional y el político comunitario, que es el área donde nosotros estamos inmersos. La primera pregunta va relacionada precisamente al hecho político en el marco de este proceso que va a ser las primarias de la oposición. ¿Qué opinión le merece al respecto la decisión tomada por Benjamín Raúl C. Rodríguez, quien ya decide retirarse de estas primarias y irse de manera independiente? Y la segunda pregunta va relacionada desde las reformas realizadas a la ley de consejos comunales en cuanto a la visibilización o el nuevo concepto que se le da de gobierno comunitario, donde implica mayor autonomía, ¿cuál sería el papel o la función de los militantes del PSV dentro de seguir fortaleciendo los consejos comunales y el poder popular? Gracias. Kiramara. Kiramara Reyes, de Radio Cautiva 98.3. Cultiva. ¿Ah? Cultiva. Ah, me pusieron cautiva. Cultiva. A ver. Gracias por la prueba, voy a corregir yo aquí para no volverme a equivocar. Cultiva. 98.3 de la red de emisoras comunitarias. Gracias. Mira, el miércoles pasado yo dije que había una persona, un empresario, que le habían pedido plata para participar en las primarias. Eso lo dije yo el miércoles. Y él cuando le pidieron plata, yo dije, no, yo no voy a dar plata para financiar a otro. No, porque tú eres empresario, tienes plata. Ese era Benjamín Raucer. Esto es un tema, dijera nuestro admirado José Vicente Crematístico. Un problema de plata. Porque él dice, yo no voy a estar participando, voy a pagar para participar en una primaria si yo puedo participar en una presidencial y no pago nada. Ellos, ¿qué es lo que está él enviando el mensaje a la oposición? Cuéntense ustedes, yo me voy para las presidenciales. A estas alturas, Kiramara, yo no sé si él va a llegar a las presidenciales. Porque recuérdate, si tú revisas su historial, él se lanza y después mete retroceso y desaparece. Desaparece. No sé si esta vez va a llegar hasta el final. De hecho, yo creo que él no ha hablado en ese sentido, sino han hablado voceros de su agrupación. Pero yo creo que todo lo que ocurre ahí es consecuencia de tener asesores como Juan Barreto. Ser la causa real, las contradicciones ahí internas, y de tener un personaje como ese al lado de alguien que dice ser nuevo en la política. Pero bueno, es parte de esa oposición venezolana que nosotros respetamos. El Conde es problema de la oposición. Perdón, perdón, no es el Conde, es Benjamín, porque ya ahora él no lo llama el Conde del Guachero, es Benjamín Reduceu. Benjamín es el problema de la oposición. Si él decide seguir, ese es el problema de la oposición. Será uno más dentro de ese aparataje de la oposición. Lo que puedo garantizarte, Quiramara, es que cuando el chavismo se presente, se presentará unido. Un solo bloque, un solo bloque para alcanzar la victoria. Con respecto a los gobiernos comunitarios, mira, ¿de dónde nace el tema de los consejos comunales, las comunas? ¿Quién impulsa eso? Impulsa el comandante Chávez. Envía, inclusive, da un mensaje y habla, ¿comuna o nada? Dice el comandante Chávez. Esto fue por el año 2006. Comenzaron los primeros consejos comunales. Se aprobaron las primeras leyes. ¿Qué hizo la oposición venezolana? Tú vas al Tribunal Supremo de Justicia y hay una demanda de nulidad de las leyes del Poder Popular. O sea, la oposición fue al TCJ a solicitar la nulidad de las leyes del Poder Popular. Eso no refleja otra cosa, sino miedo a la organización del pueblo. Con esta reforma que se le ha hecho a la ley de los consejos comunales, seguro hay que ir más adelante, ¿ve? Y mucho más. Recuerda, por ejemplo, ahorita hubo un aniversario de la ley de telecomunicaciones, pero esa ley del 2001, yo era presidente de Conatel. 2001, 2000, 23 años. Eso hay que revisarla a la luz de ahora, ¿ve? Algunas cosas seguramente habrá que revisarla. Ahí nacieron las emisoras comunitarias. Porque recuerda cómo estaba secuestrado el espectro radioeléctrico en Venezuela por muy pocos. Por muy pocos. ¿Qué es lo que ha venido ocurriendo? Yo creo que la información se mueve muy rápido. Hoy tenemos el poder de las redes sociales, el poder de Internet, que antes no lo teníamos. De las radios eran una fortaleza los medios comunitarios. Yo, o uno que anda por ahí por el interior del país, yo debo informar que en las ciudades, pueblos del interior del país, la radio es una gran fortaleza. Una gran fortaleza. La gente va en su carro y va escuchando radio. La radio que funciona en la zona. Y ahí la organización comunitaria tiene que ser, voy a decir, quizás más organizada. Más conectada. Tú me dices que aquí hay 30 emisoras de la red, ¿verdad? Debería haber más. Debería haber más. Yo recuerdo que cuando inauguramos aquí, Guasimales, ¿qué se llama? Guasimales, ¿verdad? De aquí atrás. El presidente dijo, aquí tiene que haber una emisora comunitaria. A esa comunidad vinimos con Lukashenko, vinimos nosotros. A esa comunidad. De las emisoras comunitarias. Y el carácter comunitario de la comunicación es fundamental para nosotros. Si nosotros creemos firmemente en el tema de comuna o nada. Y el Estado está obligado a facilitar, y lo está haciendo, obligado a facilitar todo lo que signifique que el pueblo esté informado. De eso nosotros no tenemos ningún complejo. De eso se asusta la oligarquía. Pero una revolución no se puede aceptar, al contrario. Nos abrimos a esos espacios. Gracias. La tercera y última pregunta la realiza Glenn Requena por el diario El Periodiquito. Buenas tardes. Buenas tardes. No hay nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Nada que ver. Aclaro... Perdón, antes de responderte, Glenn. Fíjate, Iramara, que la oposición, ahorita en la reforma de la ley de los consejos comunales, ellos no votaron. No votaron. Y esa es la oposición que se hace llamar democrática, ¿no? Que se hace llamar democrática. Y no votaron esa reforma. Hay que seguir avanzando, pues. Mira, el diálogo no tiene nada que ver con el CNE. No. Eso quisieran algunos sectores de la oposición. Pero recuerda que nosotros... En México se firmó un documento por sectores de la oposición. La oposición aquí no firma nada que los gringos no le acepten. No estén de acuerdo. Eso está totalmente claro. Mejor dicho, no les ordenen. Es el término. Ellos firmaron un documento donde se comprometían a desembolsar 3.200 millones. Un acuerdo social. ¿Para cómo se llama? Para proyectos específicos. Salud, educación, luz, agua. Cosas muy puntuales. Además con proyectos que presentó el Estado venezolano cualquier cantidad. Eso fue en el mes de noviembre. Noviembre, ¿verdad? Diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Llamo para julio. Siete meses. Y lo único que hemos escuchado de los sectores opositores que estaban allí, que era Gerardo Blei, es que es el Estado el que tiene que buscar la plata. O sea, nosotros. Tenemos que buscar el dinero. Que eso no es tarea de ellos nada más. No, no, no. Eso es responsabilidad de la oposición venezolana y del imperialismo norteamericano. Pero no es sólo eso. O sea, ellos han seguido amenazando. Ellos han seguido persiguiéndonos. Sigue el bloqueo contra Venezuela. Venezuela no han cumplido ninguna de las propuestas que nosotros hemos presentado, que son muy claras. De manera que el CNE no tiene nada que ver. Ellos quisieran. Recuerda que Capriles quería poner que ellos devolvían círculos si él lo habilitaba. Le dejaron correr la bola. No, esto es para volver a ir a México. No, renunciaron los rectores. Una persona que puede tomar esa decisión o no, decidieron renunciar. Tanto que después renunció el señor Picón. Después de enviar una carta donde dice que él le consultó a su jefe, a los que lo habían puesto, si podía renunciar. Y ellos le dijeron que renunciara. Y cuando digo de jefe, hablo de Capriles, un funcionario de Capriles. Renunció el señor Márquez. Todos renunciaron, principales y suplentes. Ahora viene un proceso que ya se inició. Se han inscrito más de 145 de ayer, ¿verdad? 170 ya van. Personas. Ahí se van a escoger. Son 10 principales. ¿5 principales? ¿5 principales? Y 10 suplentes. Van 170. Personas que han ido a presentar sus credenciales. Sectores opositores. Que uno llama opositores, abiertamente opositores. Ahora, ¿qué es lo que pasa ahí? Que ellos viven criticando, que el CNE lo dirigen los chavistas. Y nos acusan de todo. A nuestra querida, recordada, amada Tibisay Lucena, de cuántas cosas no la acusaron. De cuántas cosas no la acusaron. Ellos tenían que haberse dado con una piedra en los dientes. Para tener en el CNE a alguien como Tibisay Lucena. Una mujer extraordinaria. Una rectitud a toda prueba. Tibisay Lucena tomó decisiones en el CNE, que a nosotros no nos gustaron. ¿Y qué hizo el PSUV? Vamos a cumplirlas. Y las cumplimos. Ahora, ¿qué es lo que quiere la oposición? ¿Será que ellos desean que venga la OEA a regir los procesos electorales en Venezuela? Creo que parece que eso es lo que ellos quieren. Ahora, lo que nosotros hemos dicho aquí en Venezuela, es que nosotros somos autónomos, somos independientes, soberanos, ya la Asamblea Nacional convocó el proceso, hay 170 personas que aspiran, y en poco tiempo estarán designados los nuevos rectores del CNE, que no tienen nada que ver con el tema de México ni de diálogo. El diálogo existe todos los días. Todos los días hay diálogo aquí en Venezuela. El presidente Nicolás Maduro, cada vez que tiene oportunidad, convoca el diálogo. Pero un diálogo es sin condiciones. Ellos esperan que nosotros vayamos al diálogo, y nosotros preguntemos, ¿dónde tenemos que firmar para capitular? Nosotros no vamos a capitular. No, nosotros no vamos a capitular. Nos sentamos a hablar con quien sea, que tenga una propuesta para este país, que sea viable, y nosotros tengamos que aceptarla, la aceptamos. Pero lo primero que ellos pasan, escúchalos de la oposición, pues, vamos a acabar con el chavismo. Los vamos a buscar donde se metan. Los culpables del desastre aquí en Venezuela es el chavismo. Y se presentan ahora en los pueblos y barrios, Glenn, a decirle al pueblo que ellos sometieron a dolores, a muerte, que impidieron que se trajeran las vacunas, las medicinas, que se compraran alimentos. Ahora van a los pueblos y le dicen ellos así, yo te represento, tú me necesitas. Con mucha humildad a ellos. Le van a decir a ese pueblo que está en la calle, desde el año 89, que necesita la burguesía, para que los termine de destruir, esa no existe. Esa no existe. Este pueblo rebelde, este pueblo revolucionario y chavista, inclusive el no chavista. El no chavista, Glenn. ¿Tú crees que yo fuese opositor? Dios me cuide. Y estuviera en mi casa y ver esa pelea, ¿para dónde tú crees que yo voy a apuntar? Una pelea entre sectores, todos los días. Por eso nosotros la invitación es, señor que esté en su casa, señora que esté en su casa, joven que esté en su casa. Aquí está la revolución bolivariana, aquí está el Partido Socialista Unido de Venezuela. Si no le gusta el Partido Socialista Unido de Venezuela, tenemos un grupo de partidos en el gran polo patriótico, movimientos sociales que apoyan la revolución, pero véngase para acá, que nosotros somos la mayor garantía de paz y tranquilidad para este país. Gracias, Glenn. Mira, esta batalla no es sencilla, no es fácil. El Partido Socialista Unido de Venezuela, con la fuerza que tiene, que nadie la puede discutir, nos revisamos día a día lo que está ocurriendo. Nos proponemos tareas todos los días y las revisamos. Y las revisamos. Y nosotros mismos las ejecutamos, la presencia de este grupo de compañeros y compañeras que están aquí en todas las actividades. Se trata, compañero, compañera, de una pelea a largo plazo. Una pelea a largo plazo. Aclaro aquí, Glenn. Las postulaciones son para conformar el comité de postulaciones. El que va a revisar luego los nombres que se van a postular. Estoy perdido yo como siempre. Pero así es. Son 10 personas que deben escogerse de ahí. Se forma ese comité de postulaciones y voy yo, Diosdado Cabello, que quiero ser rector del CNE, y presento mi papel. Lo más que me pueden decir es que no. Pero si yo puedo, voy. Voy, pues. Ahora, lo que pasa normalmente ahí es que ellos... Por ejemplo, Picón, Glenn, era el responsable electoral de Capriles en el CNE en las elecciones del 2012. Firmado por él. Y después, Picón llegó al CNE. ¿A quién tú crees que le rinde, Picón? Mejor yo le rendía. A Capriles. Este es el llanto que tiene. Pero como a ellos les gustan las... ¿Cómo se llama? Las cajas en vez de los votos del CNE. Nosotros los esperamos en las elecciones presidenciales que sí son con el CNE. Que sí son con máquinas, sí son con Cactahuella, sí son con el REC. O son con el REC que está establecido. Y no viene la OEA para este país. Jamás vendrá la OEA a supervisar nada en este país. Jamás. Bueno, cuídense mucho, compañeros, compañeras. Seguimos en la calle. Y como cada lunes, les recordamos a Venezuela y en el mundo, que pase lo que pase, nosotros venceremos. ¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva Aragua! ¡Que viva el PSUV! Un abrazo para ustedes, pues. De esta forma ha finalizado la rueda de prensa. Desde acá, en los espacios del Partido Socialista Unido de Venezuela, en la que fueron tocados algunos puntos, especialmente la movilización del partido en cada uno de los estados del país, destacando la organización y la movilización en cada una de ellas. También el trabajo que viene realizando la JPSU y su proceso de territorialización, así como el panorama de las primarias que se realizarán el próximo 30 de octubre, las primarias de la oposición, en la que se han inscrito 14 candidatos y a las que el primer vicepresidente del partido ha catalogado como la crónica de un desastre anunciado. Recordemos que ya finalizada la rueda de prensa, finalizada la reunión, el pueblo de Aragua se prepara para marchar masivamente en el municipio de Sucre a favor del presidente Nicolás Maduro y en contra de las medidas unilaterales coercitivas que tanto han afectado al país. Nosotros con esta información retornamos el pase a los estudios de Venezolana de Televisión. Adelante.